Mírame bien, dime quién es el de acá Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti